Nuestra siguiente invitada es Health Coach, experta en vida saludable, sostenible y sin tóxicos. Lleva años acompañando a familias a conseguir una vida consciente, sana y feliz. Formada en salud ambiental por la Escuela de Salud Integrativa, tiene un máster en coaching consciente por Reino Unido, curso de experto en salud geoambiental, formación en enneagrama, salud vital, carga tóxica y adaptación. Vamos, una experta por los cuatro costados. Y forma parte del equipo de la doctora integrativa Camino Díaz, donde pasa consulta de salud ambiental y tóxicos. Y también colabora con la doctora Natalia Eres, oncóloga integrativa. Elena Berzal, que es nuestra ponente, nos viene a contar cómo podemos vivir sano y sostenible sin tóxicos. Bienvenida. Gracias, gracias de verdad por la presentación. Y bueno, pues me presento brevemente. Soy Elena Berzal, como decían, y soy coach de salud ambiental y tóxicos. Y claro, muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la salud ambiental y los tóxicos con el coaching? Y con el desarrollo personal, ¿no? ¿Qué puede tener y qué me puede aportar? Bueno, pues fijaros, tiene que ver mucho. Yo siento que no puede haber un desarrollo personal, un desarrollo de nuestra espiritualidad ni de nuestra consciencia, si no cuidamos también nuestro envoltorio, nuestro vehículo físico, nuestro cuerpo. Por eso, enormemente agradecida a la organización de Coaching Pro Life que me está invitando a participar y a ti que me estás regalando estos minutos de tu tiempo, hoy te invito a descubrir tres claves de cómo puedes mejorar tu salud, tanto física como espiritual, evitando muchos de los tóxicos que nos rodean. Además, fíjate que descubrirás que eligiendo lo bueno para ti, irremediablemente verás que también es bueno para los demás y bueno para el planeta. Porque, fíjate, podemos pensar que los contaminantes afectan solo a nuestra parte física, pero lo cierto es que somos un todo y, por tanto, afectan también a nuestra parte espiritual y a nuestra parte mental, porque los tóxicos, fijaros, afectan a nuestra bioquímica y, como sabemos, somos reacciones químicas andantes. Así que, bueno, sabemos que los tóxicos, hoy lo sabemos, son los responsables de problemas de concentración, qué importante, de bajos estados de ánimo, de bajos estados de energía, además de, por supuesto, de enfermedades físicas. Y fijaros este dato que os doy, que es muy, muy importante. Muchas veces habremos oído de esta frase de, tengo memoria de pez, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, pues es verdad que no vamos muy desencaminados, porque fijaros, hoy en día nuestra capacidad de mantener la atención en una sola cosa se establece tan solo en ocho segundos, solo en ocho segundos y bajando. ¿Y sabéis qué? Que un pez sigue manteniendo la atención en nueve. Es tremendo, ¿verdad? Y yo siento que la atención es un pilar fundamental, es nuestro sostén para todo. Por eso hoy quiero invitarte a que conectes de nuevo contigo y con tu cuerpo. Fíjate, leemos con mucha frecuencia que en nuestro organismo hay muchos tóxicos y fíjate que también leemos continuamente que en la leche materna, lo leemos también en el cordón umbilical de las embarazadas, encontramos sustancias tóxicas como el DDT, como el mercurio, como el arsénico o las benzofenonas, leíamos hace poco, ¿no?, de las cremas solares. Y claro, cuando leemos esto nuestra primera reacción siempre es la misma, ¿no? Pero, bueno, pero, ¿cómo llega hasta aquí todos estos tóxicos y por qué nos afectan tanto, no? Bueno, pues es cierto que en realidad llegan por muchas vías que a veces descuidamos. Y descuidamos porque no nos damos cuenta de poner un poquito más de conciencia y poner un poquito más de amor por nosotros mismos, que es tan importante. Y esto daña finalmente nuestra salud física y nuestra salud emocional. Pero para eso estamos aquí, para acceder a un maravilloso despertar, a un camino para cuidarnos y al mismo tiempo cuidar de nuestro entorno. Porque es verdad que en ocasiones ponemos poco en mejorar el medio ambiente, pero nos olvidamos de nosotros, ¿no?, y de ese amor que estábamos comentando. Y en otras ocasiones miramos por nuestra salud y nos olvidamos de la Tierra. Y yo siempre digo, somos uno, estamos conectados. Y por eso actos tan cotidianos como elegir un tipo de comida, de agua, una crema o una prenda de ropa marca la diferencia entre tener salud y no tenerla o entre destrozar el planeta o cuidarlo. Así que, bajando a Tierra y bajando de toda la parte espiritual a lo terrenal, vamos a ir con tres claves con las que potenciar tu energía, tu concentración y tu salud. Fíjate, la primera es el agua, el agua que tanto nos hidrata y que tanta falta nos hace. El otro día es verdad que saltaban todas las alarmas, ¿no?, que leíamos con el estudio acerca de que en España hay muchos microplásticos que salen de nuestro agua del grifo. Este estudio, fíjate, es realizado, ¿no?, por estudios de más de una decena de centros de investigación españoles y distintas universidades que han recogido muestras de 24 puntos diferentes en España. Y esto sucede en todo el mundo. Bien, y en todas, todas, todas estas muestras encontraron todo tipo de plásticos. Los más detectados, pues, la poliamida, el poliéster y otros materiales utilizados efectivamente, como siempre sabemos, ¿no?, en la fabricación de objetos y en la fabricación también de prendas textiles. Pero es que, además, junto a estos plásticos, en el agua que bebemos, en el agua que sale de nuestros grifos, encontraron restos de otros materiales artificiales, como fibras de algodón teñidas procedentes de ropa, que son una fuente de aditivos nocivos como los colorantes sintéticos. Todo en el agua que sale de nuestro grifo. Y, claro, si pensamos que somos un 70% agua como mínimo, y nutrir nuestro organismo es realmente importante para tener una vida sana, para estar libre de metales pesados, de pesticidas y de todos estos microplásticos, ¿no?, que aparecen, es una gran idea. Entonces, mi primera recomendación es que te cuides y que bebas un agua de calidad. Pero, ojo, esto no significa beber agua en botella o en bidones de plástico, que lo único que hacen realmente es añadir otro tóxico más a tu organismo y, ojo, también al planeta, ¿sí? Entonces, una idea puede ser poner un pequeño filtro de calidad en tu cocina para el agua que bebas. Además de nutrirte, bueno, pues vas a estar muy, muy sana y vas a evitar todos estos tóxicos que comentamos. Hay filtros muy sencillos y mi recomendación es que escojas uno de calidad. Que filtre metales pesados, que filtre tóxicos, que filtre microplásticos y, en la medida que puedas, evita siempre el plástico. Así que, bueno, vamos con la clave número 2 para potenciar tu salud y, en este caso, muy especialmente tu energía y tu concentración. Fíjate, hoy en día tenemos muchas interrupciones continuas, ¿no? Tantas frecuencias que realmente nos están alterando y estamos como confundidos, como poco en nuestro centro. Tenemos una gran incapacidad de poder centrarnos. Y es verdad que, además de los tóxicos que, como hemos comentado, bueno, pues efectivamente no nos ayudan, hay algo más en lo que podemos poner nuestra intención y lo que puede marcar una gran diferencia son los campos electromagnéticos. Fíjate, la Wi-Fi y otras redes de datos como el 4G, el 5G, el Bluetooth, atraviesan nuestras células, incluidas las neuronales. Es cierto que ya en ciudades como en Bruselas se están poniendo freno y han cerrado de momento la puerta al 5G para estudiarlo mejor y prevenir, pero es verdad que en la mayoría de los países, que estamos todos los demás, bueno, pues esto no sucede. Entonces, bueno, pues te voy a proponer no volver a las cavernas, ¿no? Porque efectivamente la tecnología es una maravilla, pero sí un par de opciones sencillas para proteger nuestra salud un poquito más. Fíjate, la primera, por un lado, te animo a que cuando te vayas a dormir en tu habitación no haya ningún móvil o aparato electrónico encendido. Los estudios nos dicen que estos campos reducen entre un 32 y un 50% nuestra secreción de melatonina, que lo que hace es que, aunque durmamos, nuestro descanso no sea bueno. Y por otro lado, te animo a que en la medida de lo posible evites tener todo conectado por Wi-Fi dentro de tu hogar. Priorizar el cable, pues para tu ordenador y en la medida de lo posible, pues todo aquello que puedas evita tener mucha contaminación electromagnética. Y vamos con la tercera clave, el plástico, tanto en cremas como en alimentos. Y empiezo con una pregunta, a ver, ¿qué me respondes? No sé si te habrás hecho una analítica recientemente y cuéntame, ¿te han dicho qué niveles de plástico tenías en tu cuerpo? ¿Qué? ¿No te han hecho esta prueba? Pues fíjate, no es broma, pero va a ser el nuevo clásico, junto con la vitamina D, junto con el colesterol y no es broma. En mi consulta, en la consulta de salud ambiental que trabajo, hacemos análisis de metales pesados, de tóxicos en el organismo y de plásticos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como tú y como yo, que hacen una vida normal, que tienen unos niveles muy altos de arsénico, de plomo y de plásticos en su cuerpo. Es alucinante. ¿Cómo podemos tener este plástico, verdad, en nuestro cuerpo? Nos extraña, pero fíjate que lo que no nos extraña es que en realidad sí que conocemos a muchas personas que tienen los síntomas que parecen directos de los disruptores endocrinos del plástico. Síntomas como problemas tiroideos cada vez más frecuentes, problemas neurológicos, alergias, falta de concentración o agotamiento crónico. Hoy es cierto que la medicina, bueno, pues para muchos de estos casos nos da una pastillita y nos tapa el síntoma y nos cronifica todas estas enfermedades. Pero nadie, nadie se pregunta qué debemos hacer para curarnos o mejor aún, para no enfermar. Pero se puede evitar, claro que se puede evitar. Y te traigo cinco claves sencillas para evitar. Fíjate, evita comer todo lo que puedas en lata. Elige siempre el cristal. El recubrimiento interior contiene bisfenola. Y es verdad que está prohibido para menores de tres años, pero bueno, pues parece ser que a partir de los cuatro no nos afecta. Y sí, sí que nos afecta. No nos hacemos inmunes. La clave número dos es evitar guardar y calentar la comida en el tupper de plástico. Evita también guardar los alimentos en film transparente, ¿sí? Evita los alimentos envasados y precocinados. Y cinco, para nuestros hijos, evita siempre ponerles botellas de plástico para el cole y para las excursiones. Y elige siempre las de acero inoxidable, que son muy, muy ligeras. Porque fíjate, hoy comemos plástico y meamos plástico. El 100% de los niños españoles mea plástico cada día. Pongamos un poquito de conciencia. Y ya para terminar, acabo con una reflexión. Fíjate, hoy sabemos que el 90% de las enfermedades importantes que sufrimos y de nuestra falta de atención y de nuestra falta de energía dependen de nosotros. No de la genética, no de factores externos. Un 90% depende de nosotros. Y al final, somos producto de nuestras decisiones, de nuestra conciencia. Y como decía Krishnamurti, la verdadera libertad solo se alcanza a través de la conciencia. Siento que en lo que en realidad necesitamos es más amor hacia nosotros mismos. A cuidarnos de verdad. Por tanto, te animo a escoger alguna de las ideas que hoy hemos visto y a poner el foco en conseguirla. Paso a paso, haciendo pequeños cambios, conseguirás eliminar de tu vida los tóxicos nocivos. Consiguiendo así una vida sana, una vida consciente y una vida llena, llena de energía. Y a través de mi web, elenaverzal.com, tienes muchos más consejos gratuitos, vídeos donde poner este foco para cuidarte, para darte más amor y, bueno, pues para vivir de esa forma, ¿no? Más conscientes y más centrados en todo lo importante de la vida. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.